Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra señal de Cacú Chanel. ¿Qué está haciendo usted y su familia para protegerse y cuidarse de esta contingencia del coronavirus? Ante estos escenarios de estrés, tensión e inquietud que vive la población, tanto en el Estado como en México y en todo el país, estamos viendo una situación muy, muy de miedo. Anormal. Anormal. No queremos alertar más a la población. Sin embargo, hoy tenemos especialistas que nos van a hablar de los cuidados. Usted los está llevando a cabo. Sergio. ¿Cómo actúan en estos casos? Y como bien dices, Toni, tenemos unas especialistas en el ramo que seguramente nos van a abrir el panorama de cómo está actualmente el mundo ante esa pandemia que nos está afectando. Me gustaría que cada uno se presentara, por favor. Mi nombre es Marisela Lara González. Soy coordinadora del movimiento Lighting en 2020. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que venimos. Y nuestro objetivo es solamente aportar intervenciones o cuidados a la población para que tengan seguridad, para que se sientan tranquilos dentro de la emergencia o de lo que estamos viviendo ahorita. Tomar las medidas precautorias y saber el por qué se están tomando esas medidas también. Pues en esta mesa de reflexión de nuestra mesa de salud, Sergio, hoy precisamente ante estas situaciones ya en el estado que se han presentado cuatro casos positivos del coronavirus, bueno, cómo evitar y proteger que sean menos los casos sospechosos y por supuesto que no se den más. Hay que seguir las medidas que ahorita los especialistas nos van a decir. ¿Cuáles son estos mitos y realidades del coronavirus? Por favor, si se presenta. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Nancy Acosta Sánchez. Soy enfermera especialista en salud pública. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, iniciamos con algunos de los muchos mitos que las personas tienen. Entonces, esta información la tomamos de la página oficial del gobierno de la República Mexicana y les vamos a dejar el link para que puedan entrar y ustedes mismos revisarlos. Uno de los mitos, enjuagarse en la nariz con solución salina y hacer gárgaras con bucales, enjuague bucal, puede prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Ese es el mito. ¿Cuál es la realidad? No. No hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus. A lo mejor no de contraerlo, pero sí de, se puede atacar. Pues habla que háganse gárgaras de agua, de vinagre y de bicarbonato y de limón. No, científicamente no está comprobado, entonces por eso termina siendo un mito como tal. Otro mito, ¿el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? No, el ajo es un alimento saludable, como todas las frutas y verduras, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus. Los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus. Los antibióticos son medicamentos que ayudan a las infecciones por bacteria. El coronavirus es un virus, es muy diferente y entonces no, un antibiótico no previene ni cura el nuevo coronavirus. Perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus, bueno, en esta ciudad todos tenemos a nuestras mascotitas y las adoramos. Entonces tampoco queremos que se enfermen y entonces este mito no es realidad. En esta ciudad, actualmente no hay evidencia de que los animales, como perros o gatos, puedan interactuar con el nuevo coronavirus. Aunque siempre es una buena idea lavar, bañar las mascotas y lavarnos las manos después de haberlas acariciado. Uno más, ¿se puede contraer el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China? Bueno, no. Las personas que reciben paquetes, cartas de China, no corren ningún riesgo, ya que el coronavirus no sobrevive por mucho tiempo sobre objetos, así como el paquete de China. Sí, porque desde China hasta México, bueno, o sea, son varias horas y ya lleva un proceso, entonces se muere el virus. Mucha manipulación, así es. Uno más, ¿el nuevo coronavirus solo afecta a las personas mayores? El virus COVID-19 puede contagiar a personas de todas las edades. Sin embargo, las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, problemas del corazón, enfermedades de los pulmones como asma, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, etcétera, pueden ser más susceptibles a enfermar gravemente. Y bueno, esos son algunos de los mitos. ¿El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? No. El nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba del laboratorio llamada PCR. ¿Es una prueba de sangre? No. No, es una prueba de la secreción de la garganta, que se llama exudado faríngeo y exudado nasofaringeo, de ambas cosas nasales. Un mito más. ¿La vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus? No. La vacuna contra la influenza no brinda protección contra el nuevo coronavirus. Esta es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el COVID-19, vacunarse es muy recomendable para proteger la salud del virus de la influenza y además pues los invitamos a mantener el esquema de vacunación completo ahorita y en todo momento menores de edad y mayores de edad. De acuerdo a la edad hay que tener el esquema de vacunación completa porque todo el año tenemos muchas enfermedades transmisibles y no transmisibles, las cuales son prevenibles por vacunación y la vacunación es completamente gratis en nuestro país. Entonces esa es la invitación que les hacemos y estas son las fuentes confiables de información para COVID-19. Los invitamos a que la visiten, es información muy completa y entonces así todos vamos a tener la misma información, el mismo conocimiento y entonces es como ese miedo, ese temor lo vamos a ir dejando a un lado y entonces nos vamos a ocupar en lugar de estarnos preocupando. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Costa, ella es enfermera especialista en salud pública y qué bueno que nos aclara estos mitos, Sergio. Claro, porque ya sabes que en Facebook todo circula y todo el mundo cree en lo que lee, ¿no? Desafortunadamente muchos sabemos que el 80% de la información en Facebook es una total mentira, ¿no? Entonces personas como la enfermedad nos puede, con los cartelones que nos trae, creo que nos habla un poco más el panorama, mitos, dice, o sea, lo que yo estoy explicando, perfectamente entendible, ¿no? Sí, es entendible que lo puedan compartir y la página donde pueden checar, por favor. Lo pueden descargar en www.go.mx-salud-documentos-nuevo-coronavirus. Es una página importante del gobierno federal. Federal, pues muy bien, bueno, vamos a seguir entonces con nuestro programa con la doctora, por favor, si se presenta, que nos va a hablar, bueno, qué hacer en caso de... Así es, muy buenas tardes, yo soy la doctora Jasmina Aguilar Gallegos, como parte del movimiento Nightingale venimos a portar nuestro granito de arena para poder tratar de dar información que no caiga en pánico, ¿no? La población y tratar de, sobre todo, educar. Como decía bien Nancy, la educación para la salud y la promoción a la salud es lo que debe reinar en estos momentos, ¿no? En esta situación. Entonces es muy importante que la población conozca qué hacer, o sea, qué hacer en caso de que se presenten síntomas. Hay que tener muy en cuenta que no todas las enfermedades respiratorias son coronavirus. Existen muchas enfermedades respiratorias que tienen síntomas parecidos, entonces no hay que caer en psicosis y saturar los sistemas y los hospitales, los servicios de salud. Es importante que sepamos qué hacer. Entonces, si tú tienes síntomas como fiebre mayor a 38 grados, tener tos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza o dolor en articulaciones, pero además de esto, tú has tenido el antecedente de haber viajado al extranjero, sobre todo en estos países donde comenzó este virus, y haber tenido contacto con pacientes que son su estudio de casos sospechosos o casos confirmados en los 14 días previos es cuando estamos sospechando, ¿no? No quiere decir que por tener los síntomas sin haber tenido el contacto es que vamos a estar enfermos. Si todo esto se tiene, hay que llamar. ¿Cuáles son los teléfonos que la Secretaría de Salud ha dispuesto para poder llamar? Pues tenemos el 800-00-44-800 y el 883-29-198, que es una línea especial para que es una unidad de inteligencia para emergencias en salud. Entonces, si se cuentan con estos síntomas y estos antecedentes, hay que llamar. ¿Qué va a pasar? Que personal calificado, personal de salud, nos va a orientar o les va a orientar sobre qué hacer. Es importante, ¿no? Entonces, si alguien tiene esos síntomas, lo importante es hablar de esos teléfonos, no asistir a un centro de salud. Lo recomendable es que se comunique al 800-00-44-800 o al 883-29-198 y personas especializadas van a ir al lugar donde está esta persona y hacer los estudios correspondientes para verificar. El personal capacitado les va a decir qué hacer. Cada caso es muy particular y les va a decir qué hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y saturamos los servicios de salud hospitales y realmente tenemos el virus, pues claro que no estás protegido, expones a la demasculación, al estar tosiendo, al estar hablando. Entonces, nos van a decir qué hacer en cada caso específico. Ahora, va a haber dos escenarios. Claro que si se toma la muestra y esta resulta positiva, no quiere decir el fin del mundo, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar? Si es positivo y el paciente es un caso leve, ¿qué quiere decir? Que está con los síntomas, pero que no tiene insuficiencia respiratoria, que no es un caso de gravedad. ¿Son así como por etapas? O sea, primero la etapa 1, ¿qué podría ser? ¿Solo una gripa, temperatura? Sí, hay pacientes que se pueden quedar simplemente con la fiebre, con la tos, sin llegar a desarrollar alguna complicación. Entonces, si esto ocurre, ¿cuál es la recomendación? Quedarse en casa, hacer el aislamiento que ya se ha estado mencionando por la Secretaría de Salud, quedarse en casa y tomar las medidas preventivas. Ahora, si el caso es grave, si hay alguna complicación, sobre todo para los grupos vulnerables que ya Nancy mencionó, que son los adultos mayores, las personas con diabetes, con hipertensión mal controlada, algún tipo de inmunosupresión, si estos pacientes se llegan a complicar o hay un caso grave, se deberá de hospitalizar y también cada hospital tiene un protocolo ya establecido para atenderlos, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ahora, si tu resultado es negativo, se descarta el caso, no quiere decir que, ay, bueno, ya, ¿no? Quiere decir que vamos a reforzar las medidas de seguridad, las medidas de prevención, como son el lavado de manos, el no saludar de beso, si vamos a estornudar con el ángulo del codo. Entonces, así es. Entonces, es una cultura de prevención que todos debemos seguir. Esas recomendaciones son para toda la población. ¿Se recomienda algún tipo de medicamento que se tome cuando uno se siente mal? No. Ok. Es muy importante no automedicarse. No automedicarse hasta que se esté ya con un tratamiento que se haya visto por personal de salud, que se van a tomar las medidas necesarias y ellos son los que van a determinar cuál es el tratamiento a seguir. Pero, de manera general, nada. Nada de final, nada de final. Nada de final. No automedicarse. No existe nada. Hasta ahorita un fármaco específico que sea la cura. Por el momento no existe. No hay nada. Ok. Así es. Muy bien. Bueno, entonces ya cada vez nos sentimos más tranquilos y todos colaboramos, cooperamos con nuestra propia salud y de nuestra familia. Es un compromiso de todos. Es un compromiso. Y esto nos va enseñando a que hay que hacerlo, no ahorita, por esta situación. Sino que ya se quede como un precedente. Es parte de la cultura. Yo creo que esta epidemia que se está viviendo actualmente va a marcar un antes y un después en todos los seres humanos. Es tiempo de solidaridad, de tiempo de unión, de apoyarnos todos. Y seguramente esto va a ser, algún día se lo vamos a contar a nuestros nietos, ¿no? ¿Qué fue lo que vivimos? Lo que estamos viviendo actualmente gracias a estas personas que vienen a informarnos, seguramente los que nos escuchan y nos ven van a tener mayor panorama. Sí. Es de mantener la calma, como dice la doctora, esto no es el fin del mundo. Hay que seguir las medidas y lavarse las manos constantemente. Y para eso también aquí nos va a explicar en qué consiste estos pasos de limpieza o de higiene que debemos de tomar. Sí, porque hay que tomar en cuenta lavado de manos, sí. Pero un niño, ¿cómo se lava las manos? Un adulto, ¿cómo se las lava? Un anciano, ¿cómo se lava las manos? Sí. Bueno, antes de darle la técnica de lavado de manos, es muy importante lo que acaban de mencionar. Pero también es importante recordar que este virus es nuevo, ¿sí? No existe todavía un tratamiento, no podemos hablar de tratamiento, de ninguna vacuna ni nada. Lo que queremos hacer es que las personas se sientan seguras de que están en sus casas, que se realizan, o las actividades o las estrategias que nos han hecho llegar por vía del gobierno federal. Es importante que acatemos esas indicaciones, por ejemplo, el hecho de que los niños ya no vayan a la escuela, por ejemplo, es importante. Van a decir la mamá, yo ahora que voy a hacer con el chamanco en la casa, ¿verdad? Pero sí es importante porque, aunque desconocemos este virus, sabemos que sí es muy contagioso. Entonces, es lo que tenemos que cuidar, que no existan brotes. Lo que tratamos de reducir el factor de riesgo con medidas preventivas que, en su caso, nunca dejar y nunca olvidar. Lo que acaba de comentar la doctora, a todos nos puede dar, pero los factores de riesgo siempre van a ser un factor detonante para que la persona se complique o termine en una terapia intensiva, porque es pulmonar. Entonces, es como cuando pasó, si ustedes recuerdan, cuando empezamos a conocer el virus del SIDA. Era desconocido para nosotros. Había muchos estigmas, había muchos males entendidos, inclusive las personas que portaban el virus se sentían... Excluidos, no, marginados. Excluidos, discriminados. Esa es la palabra. Había discriminación porque no, o sea, no, es que no, no quiero que me toques porque me vas a contagiar. Y no era así. Cuando pasó el tiempo, lo que nos dimos cuenta es que estos pacientes estaban inmunodeprimidos. ¿Qué significa esto? Que ellos no tenían inmunidad y que lejos de que ellos nos contaminaran a nosotros, porque ya supimos cuáles eran las tres vías por las que se puede transmitir el virus del VIH. Nosotros, con nuestras bacterias normales y nuestros bichitos que traemos, porque somos seres vivos, éramos los que los podíamos a ellos dañar con alguna complicación o una bacteria oportunista que complicara su estado de salud. Entonces, hay muchas cosas que se pudieran hablar, pero lo que nosotros queremos como personal de enfermería es que todos, primero, acaten las indicaciones que se nos están dando. Todos los días nos están dando información actualizada. Nosotros no somos esa vía, sino el gobierno federal. Todas las mañanas hay conferencias. Entonces, la Organización Mundial de la Salud es un organismo que también está muy al pendiente de todos los países del mundo. Y bueno, están viendo los avances, los retrocesos y es muy importante. Claro, nada más agregar que el quedarse en casa no significa que se vaya de vacaciones, ni que vaya, lo que nos están pidiendo y exhortando cancunenses es quedarse en casa y cumplir con estas medidas de higiene. Y con eso vamos a estar tranquilos y prácticamente a salvo de que nos podamos contagiar y contagiar a más personas. Sí, sobre todo saber por qué estamos llevando estas medidas, porque ya dijimos que es muy contagioso. ¿Qué significa? Que el mecanismo de transmisión es aéreo y por contacto. ¿Qué significa esto? Que si alguien estornuda, por eso tenemos el estornudo de etiqueta, ¿verdad? Para que esas gotitas no alcancen a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, más que nada son prácticas higiénicas que no nos va a caer mal seguirlas de por vida, ¿verdad? Entonces, entender que la superficie es lo que yo toco con mis manos. Las manos son el primer transmisor de bacterias y gérmenes que tiene el ser humano. Entonces, la OMS ya ha tenido estrategias a nivel mundial durante muchos años, campañas de higiene de manos hospitalarias. Bueno, ahorita a la población vamos a mostrarles y decirles que hay dos técnicas de higiene de manos. Y para esto también aprovechar y que entiendan, porque ahorita vemos que los almacenes están casi, casi vacíos. Ya no nos dejaron alcohol gel, pero ¿qué creen? Esa no es la solución. O lo mismo un spray que por ahí, no quiero decir marcas, que lo ponen en el ambiente y dicen, ya con eso se... No, tampoco. Es bien importante, es importante saber que un fomite es un producto inanimado, que puede contener lo que nosotros queremos. ¿Tiene que ser gel antibacterial o gel satinista? No, gel antibacterial que es alcohol al 70% para que sea antibactericida. Y también es importante, por ejemplo... Lleva, perdón, también, ahí circuló un video en redes de una persona que muestra cómo hacer un gel que solo es 70% este... ¿Alcohol? Siente alcohol, agua para diluirlo a 70% y luego echarle glicerina. Pero esos son como que remedios caseros. Vamos a volver a lo mismo, como comentaba Nancy. Se comen ajo porque dicen, el ajo, a mí me han dicho que un diente de ajo... Antibacterial, ¿no? Un diente de ajo equivale a 250 miligramos de apicilina. ¿De dónde lo sacaron? No lo sé, pero la gente tiene esa idea. O los enjuagues bucales porque tiene clorexidina y la clorexidina se utiliza para infecciones, pero... Vamos otra vez a lo mismo. No es una infección. No, y al final de cuentas tú puedes hacer tu alcohol gel en casa, pero si no te lavaste las manos antes de hacerlo. Ya te ha contaminado todo. Entonces el lavado de manos es la medida más eficaz y barata. Es importante, es barato. Y lo más importante es que si es alcohol gel, tiene que estar al 70%. Sí, no. Es estar al 70%. Sí, y si tiene alguna preparación o en la preparación que haga la persona, ya no tiene 70%, no es antibactericida. Entonces es bien importante que mejor vayamos a lo seguro, lo hagamos... Que tenga 70% de alcohol. Y podemos entender que también, esto lo podemos tener en casa, también lo podemos utilizar de una manera segura. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar realizando, higienizando nuestras manos las 24 horas del día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar esta parte del dispositivo, porque luego todos vamos, traemos las manos sucias y vamos y presionamos, ¿verdad? Y entonces... Sí, ya, claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, si yo tengo en mi domicilio un fresquito como este, puedo utilizar esta parte de mi brazo y puedo hacer esto. ¿Qué rato? Sí, entonces en mi mano voy a depositar la cantidad que necesite para realizar higienizando mis manos. ¿Puede ser directo con la piel así o tiene que ser con... Ah, ok. Así, así. Sí. Y después, ¿qué hacemos? Ya que me higienicé las manos, acuérdense, cuando andamos limpiando los contactos de la luz y todo, le voy a dar una pasadita limpia. ¿Sí? Y que esto también esté muy limpio, para que cuando la persona que vaya a realizar su higienización, esté seguro que va a hacer el procedimiento correcto, pero también con el alcohol correcto, el 70%, y que no haya duda de que va a fungir como el tipo. Mira, qué buenos consejos son, y a veces uno los tiene y efectivamente pasa. Sí, lo más común es que la gente le haga esto, ¿no? O sea, eso es lo más común. En todos lados. En todos lados. Dejé te sirve y llegas y contagias, estás contagiado. O sea, mira, te voy a la calle y vamos, lo primero que estás contagiando el push. Y aparte, otra cosa importante, a veces las personas se ponen mucho gel en las manos pensando que a mayor cantidad de gel me voy a más higienizar mis manos. No es cierto. ¿Por qué no hacemos una prueba? Claro, ahorita lo vamos a hacer todos, porque es importante que sepan que son procesos sencillos, no tienen mucha complicación. Y te llevan unos minutos de más, así que si vas al trabajo, segundos. No te tardas mucho. La higiene de manos con alcohol gel es de 20 a 30 segundos, y la de agua y jabón de 40 a 60. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, voy a hacer esto, me voy a poner lo suficiente, porque si me pongo mucho, al final del procedimiento me van a quedar mis manos pegacosas. ¿Y qué es lo que hace la persona? Hace esto o hace esto. Pues ya se contamina y lave las manos, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tengo suficiente alcohol gel, lo que yo voy a hacer es, en toda la palma de la mano, esparcir ese alcohol gel. Y como es de 20 a 30 segundos, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pues voy a hacer el lanzamiento. Por ejemplo, si traen anillo, como Sergio. Ah, no, se tienen que quitar todo. Anillos. Pulseras, relojes. Pulseras, relojes, todo. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Entonces, no se laven las manos y tienen el anillo, porque ahí se puede... No, es un reservorio de microorganismos. A ver, si aquí me ayudan a quitármelo y con gusto... Completamente. Miren, ya ves. Siguiente son los dos. Bueno, otra recomendación, antes de empezar con el procedimiento, ya sabemos. Nos quitamos anillo, nos quitamos pulsera, no vamos a tener tanto líquido en nuestra mano suficiente. ¿Sí? Antes de empezar. Bueno, si no puede quitarse la preferencia, se lo quita otra vez. Con el ejercicio, se corta. Pero vamos a hacer un ejercicio aquí. Entonces, en el huequito que hace nuestra mano, esa es la cantidad correcta que nos vamos a hacer. Sí, es mínimo, ¿no? Sí, es cierto. No, 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 tenemos aquí. Otra recomendación, como es de 20 a 30 segundos, lo que vamos a hacer, vamos a repetir los pasos tres veces. Es decir, ya tengo mi alcohol gel, tres veces voy a hacer esto en toda la palma de la mano. Tres veces y después me voy al dorso izquierdo, abriendo un poquito los dedos y hacer esto. No así, así. Es como un barrido hacia acá. Y luego derecho, de arriba hacia abajo. Y luego, es bien importante, ¿sí? Entrelazar nuestro. Interdigital, porque aquí se nos acumulan muchas bacterias y suciedad. Luego después nos vamos a los nudillos, los nudillos, ¿sí? Y damos tres, puede ser así, con mi dedo pulgar, o puede ser así. Pero nunca regresándonos. Nunca regresándonos, exactamente. Y luego, ya que son los nudillos, mi pulgar, voy a hacer como un barrido de esta manera, que lo estoy haciendo al otro lado de la cámara, porque me lo están viendo. Y luego el otro, derecho. Y voy a terminar con los lechos cunguiales de nuestras uñas, aquí en el centro tres veces, tres veces. Wow. Y aquí aprendemos. Y ya con el alcohol gel, ya tenemos nuestras manos limpias. ¿Cómo sienten sus manos? Frescas. No, frescas, sí sienten frescas. Frescas. Y entonces, y se sienten... Y no solamente las plantas, sino todas las... Sí, es cierto. Claro. Entonces, la técnica con agua y jabón, ya por cuestiones de tiempo, es de 40 a 60 segundos, es con agua y jabón. Y la única diferencia que tiene este proceso, el que acabamos de hacer, porque son exactamente los mismos pasos, es que una vez que yo termine con los lechos cunguiales y me quede en esta posición, voy a enjuagar mis dos manos y después voy a secar. Pero son exactamente los mismos pasos. Después voy secando. También hay que tener cuidado con la toalla, porque es una toalla comunitaria, pues en la casa, ¿no? Tienes una toalla en un barrio. Hay que doblarla, por ejemplo, si yo tengo esta toallita y está colgadita, me seco, tomo la toalla y después del otro lado, lo que hacemos es sacarnos. Sí. Terminando. Ajá. Y es nada más. Ah, muy bien. Vamos girando entre los dedos, la bajamos. Un procedimiento muy sencillo, ¿eh? Que yo creo que apostaría que más del 80% de la población la desconoce. Y hasta divertido. Y no lo hacen. Hasta divertido porque se pueden poner pruebas a ustedes mismos. Y es gratis. Lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y aparte les voy a decir que hay canciones ya para que la gente se anime y hay grupos de enfermería que luego hacen sus bailes, ¿verdad? En el buen sentido. Pero para que se nos quede la técnica de higiene de manos. Y bueno, esto no lo vamos a alcanzar. Pero aquí está para la población cuando es... ¿Quiere que la hacen? Sí. Cuando nos tenemos que lavar las manos, ¿sí? Que son puntos importantes. Excelente. Pero para terminar es aumentar la higiene de nuestro entorno y de nosotros mismos. Sí, lo más importante es recalcar, ¿no? Que en esta situación no hay ningún medicamento hasta ahora. Como decía la doctora, ni siquiera alguna vacuna. Medidas muy sencillas que la población puede aprender. Es importante el mensaje. No caer en pánico, pero tampoco hacer caso mismo, ¿no? Las compras de pánico y eso no es recomendable ahorita, ¿no? Yo creo que el sector empresarial y todos los obtenidos están respondiendo de manera adecuada en Cancún. Se han estado suspendiendo varios eventos. Incluso en un rato el centro de convenciones anunció que se cancela todos los eventos hasta el 30 de abril. Así es. Buena acción, ¿no? Porque donde este elemento se propaga es donde hay bastante gente, ¿no? Creo que nos debemos ir sumando y participando en estas acciones que precisamente es para prevenir. Así que no tome a la ligera el que una semana o un mes en casa con los niños disfrute a sus hijos. ¡Conózcalos! Entreténgalos lavando las manos, hagan un tour en la casa, que haya incluso un chat, un mensaje por WhatsApp de tour en casa. Conoce su casa, su jardín. Bueno, aproveche estos días. Y aprovechemos para sacar los cachivaches y todo lo que no pudimos joder, ¿verdad? ¡No! Hay que aprovechar y tomelo con toda la calma. Como bien dicen, lo importante ahorita no es que se tengan miedo, sino que hay que aprovechar y hacer las cosas como debían hacer. No hay que desocupar. La idea aparte no es que se llenen los consultorios, se lleguen los consultores generales, porque no se van a abasto. No hay que colapsar los sistemas de salud como pasó en Italia, que toda la gente, los pobladores de Italia se fueron de paseo a las plazas, a la playa. Y que pasó, las consecuencias están en los balcones, escuchando música. Bueno, pues que así pueda pasar con sus vecinos desde lejitos, se reúne, pone su música y todo bien. Entonces, lo que queremos lograr con esto es que sean menos los casos sospechosos, menos y que no haya esta crisis de nada. Que terminemos en un mes o dos meses con buenos números, menos fallecidos por esta situación. Y mientras se siga cumpliendo con estas medidas, hágalo por seguro que vamos a estar bien. Y hay que informarnos, y hay que informarnos todos los días. También, pero por los canales adecuados. Claro, exactamente. Que no haya casos de información ahí de los cuates. Sí, toda la información que nosotros presentamos aquí... Está sustentada. Está sustentada. Así es. Entonces, pues eso, los invitamos, seamos obedientes, así como le pedimos a nuestros hijos que nos obedezcan. Nosotros somos los adultos. Nosotros, teniendo el conocimiento, yo estoy segura que cuando el conocimiento aumenta, la percepción cambia. Y entonces, como se los decía al inicio, me ocupo, no me preocupo. Me ocupo de que yo me cuido, cuido al que está al lado, cuido al que sigue, y cuido al que tiene más riesgo en mi familia, en mi trabajo. Así es. Para que así entonces, como nos comenta, pasemos por esta situación de la mejor manera. Ayudemos al personal de salud. Ellos no se pueden quedar en casa. Ellos también corren riesgo, entonces se deben también cuidar. Y corren riesgo. Por lo menos posible, ¿no? De riesgo. Así es. Y también tienen familia. Hay compañeros que, perdón, están en red social y ellos ofrecen a ayudarlos para saber si antes de ir al hospital es necesario que vayan. Claro. Ahí en las redes sociales los van a encontrar. Muy bien. Mantener la calma, mensajes positivos, buena vibra y quedarse en casa es lo mejor. Muchas gracias. Así que ahí está la recomendación, amigos, para que pasemos esta situación de la mejor manera posible. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su visita y por darme estos consejos y estas recomendaciones. Y muy importante. Muy importante. Lávese las manos, las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Lávese las manos, enséñale a los niños, es bien importante. Muchísimas gracias por esos mensajes. Nos vemos a la próxima. Bye, ma. Bye.